Alcalá del Júcar, un paraíso rural en la provincia de Albacete. Alcalá del Júcar, encaramado en una colina bajo el castillo, es un destino rural en Albacete. Su historia y naturaleza lo convierten en una escapada ideal. Descubre los mejores lugares y planes alrededor. Este pueblo medieval, a 60 kilómetros de Albacete, atrae por su entorno natural y arquitectura histórica. Es considerado uno de los pueblos más bellos de España. Prepárate para explorarlo. Al recorrer Alcalá del Júcar, te encuentras con un casco histórico preservado y paisajes idílicos. Aunque pequeño, su riqueza cultural y natural justifica una visita completa. Para una estadía memorable, el Hostal Alcalá del Júcar y el Hotel Spaelia ofrecen confort con encanto local. Ideales para parejas y viajeros en busca de una experiencia única. El Castillo de Alcalá del Júcar domina el paisaje. Esta fortaleza de origen árabe, transformada a lo largo de los siglos, ofrece vistas panorámicas impresionantes del pueblo y el río Júcar. La iglesia de San Andrés Apóstol, con su torre de 70 metros y cúpula verde, compite en belleza con el castillo. La mejor vista se obtiene desde la fortaleza, un espectáculo arquitectónico. La Cueva del Diablo, transformada en bar y restaurante, ofrece una experiencia única atravesando la colina. La decoración y el ambiente son únicos, ideales para una visita inolvidable. El Puente Medieval, erróneamente llamado Puente Romano, ofrece la imagen más icónica de Alcalá. En verano, la playa fluvial cercana es perfecta para refrescarse con vistas excepcionales. La Ruta del Agua, un paseo verde junto al río, ofrece un contacto directo con la naturaleza local. Es un recorrido sencillo pero lleno de belleza natural y tranquilidad. El Museo del Cine, antes Cine del Pueblo, ahora muestra la historia local a través del cine y objetos etnográficos. Una visita curiosa que enriquece la experiencia en Alcalá. La Plaza de Toros, por su peculiar arquitectura adaptada al terreno, destaca entre las más antiguas y únicas de España. Un sitio que vale la pena visitar por su historia y diseño. Los miradores alrededor de Alcalá ofrecen vistas panorámicas del pueblo y su entorno. Lugares perfectos para apreciar la belleza del lugar y disfrutar de la gastronomía local. Alrededor de Alcalá, hay senderismo y pueblos con encantó como Jorquera y la Ribera de Cubas. Una estancia de fin de semana permite explorar la rica cultura y naturaleza de la zona.